¿Un año más aquí en Altagracia visitando el encuentro de colectividades? Sí, efectivamente, es una fiesta de importancia no sólo para los altagracienses, que la verdad que es un momento, un ícono cultural, sino también para todos los cordobeses, así que un gusto estar presente. Estamos en época de precandidaturas, es una interna que se está dando en toda la provincia y en todos los cargos, internas cruzadas dentro de Cambiemos, y bueno, en estos días se va a definir si va a haber fórmulas de consenso en los distintos estamentos o si se va a una interna. Dentro del frente, en la medida de que se vote y haya democracia, siempre es positivo. En la interna pueden participar como candidatos o precandidatos, los candidatos del PRO, de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico, toda vez que la coalición cívica no tiene personería en Córdoba, no alcanzó el mínimo de votos en las últimas elecciones, así que nos está acompañando de una manera política, pero ellos no pueden participar con candidatos. El PRO tiene un precandidato intendente, que es Osvaldo Colochini, que va a estar recorriendo, pienso que en el día de mañana, colectividades y todo eso. Y hasta ahora mi apoyo tiene que ser ahí, pero obviamente el día que se dirima que haya una votación o que haya un consenso, el candidato que sea va a tener, vamos a trabajar en conjunto.